Música 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 Ahí va la reina, eh, volvemos, ¿se dio? Se vino otro cambio de ritmo, eh? Vamos, palma, Mayku, palma Vamos, palma, la monopuina Ahí también, mirá Miren que hay ritmo que tiene Es Tony, eh Llega el amanecer El naranja y verde Son las pulgones de naranja sobre el campo Estas alas y duendes Son los creadores de los hermosos amaneceres Y las iluminan y maravillan Dando la oportunidad De un nuevo día A quien nos presentamos Somos Morondrina 2018 Arriba, Mayku, vamos Pero mirá como va, y anda, me encanta Mirá, 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 mirá Mirá que ritmo tiene, vamos Eso es Y llega Con nuestra carroza Que a partir de ahora Será Nuestra Coca Móvil En homenaje A nuestra hada madrina Coca Y con su amor y empeño Logró que volumbrinas Sienta Su propia Carrosa Eso es Me encanta esta escuadra Por favor Qué lindas que son Carrosa que este año Representa Un hermoso Voz encantado Más el Y disfrute De todos Los pulgones De nuestras hadas Y duendes De Lorado Y Pugia Nuestra hada madrina Este cuadro también Con la hermosa De Pugia Hermosa, eh Pero qué lindas que están Hola, Mirá Hola, María Pero muy bien Mirá cuánta alegría En este cuadro, eh Estamos saliendo en vivo También Y le mandamos un saludo Muy, muy grande A una persona Que es Más metal En esta compartida Borobinas Al señor Luis Cabregui Berri Un abrazo, Luis ¿No está? Le mandamos un abrazo, Luis Mucho trabajo Hay muchas horas Mucho tiempo, eh Para dejar Hermosa Sacarrosa Y poder presentar En estas puertas Noches A ver Muy bien, señora Así le gusta Pero qué hermosos todos Acá tenemos Los grandes chiquititos Cómo bailan También se vienen Se vienen los palabares Con fuego Acá tenemos La tirante Número Uno Rocío Andrada Hola, Pili Hola, Pili A ver, ¿está agrada? Vamos Está todo con frío Vamos, muchachos Vamos, vamos, vamos A ver Hay que poder Uli Hola, Uli A ver Ay, pero qué lindo Que está, por Dios Señora, a ver Ustedes con frío ¿Te trajo el mate? No tienen para comer Mátenlo Hermosos todos Todos Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Llegó Molondrina Espita Vamos, coca Qué lindo que está Para darle todo el ritmo A Molondrina Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Llegó Molondrina A ver Otro Otro ritmo, eh Sigue Molondrinas En este curso Dromo, entonces Haciendo Su primera presentación En esta noche De Maipú Arriba Con las palmas Acompañando A los chicos Que están Verdad Vamos Qué bien baila Bueno, bien Ahora sigue La bajucada Entonces Con su bailarina Con el Malabrándole calor A esta noche Agolondrina Así Esta bajucada Hermosa Dando Siete A la comparsa A ver A ver Me parece que se viene Fuerte Fuerte el aplauso Para Vale con fuego Y así Y así empezamos A despedir En esta primera noche De carnaval A la comparsa Molondrina Fran Correa Coordinando la batucada Hermosa La hermosa batucada Que tiene esta comparsa De esta manera Decida Despedirse Pero con poquito tiempo Porque mañana la volvemos Con el corazón Entonces Para que toda la gente Que está aquí Pueda disfrutarla En esta primera noche De rosa De la habitación ¿Eh? Si hablamos de tijera Tenemos que hablar De flores Aquí está El verde Lujo La búsqueda Y las alas Y el chiste De albín Vamos preparando Las carrozas Vamos a ir preparándolas Resentando las carrozas Vamos a ir ¿Qué es esto? Vamos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!